Mi jefe, hambriento de poder, denegó mis vacaciones preaprobadas el día antes de que empezaran, así que expuse su repugnante pasado a toda la empresa y conseguí que lo despidieran. Mi jefe y yo nunca nos hemos llevado bien, pero nunca fuimos enemigos declarados hasta el día antes de mis vacaciones preaprobadas. Me llamó a su despacho para decirme que, los planes han cambiado, y que más me valía presentarme a trabajar mañana si quería conservar mi empleo. Estas vacaciones eran las vacaciones soñadas de mi mujer y yo, unas vacaciones en las que íbamos a celebrar su cumpleaños. Ella lloró cuando le di la noticia, y fue entonces cuando decidí vengarme. Nadie iba a romperle así el corazón a mi mujer. Pasaron las primeras semanas y mi resentimiento hacia mi jefe, el señor Randall, fue en aumento. Contemplé cómo vengarme de él constantemente, y debido al hecho de que ahora lo despreciaba, lo observé más de cerca para ver si realmente era un tirano hambriento de poder. Y lo era. Empecé a prestar más atención a lo condescendiente que era con otros trabajadores, a cómo exigía a mis compañeros que se saltaran sus quince y hicieran más trabajo. Era un dictador que gobernaba con puño de hierro, controlando hasta el último detalle y criticando todas las decisiones que tomaba cualquier empleado. La moral en la oficina seguía cayendo en picado, e incluso los empleados más dedicados sentían la tensión. Su falta de respeto por todos los que estaban por debajo de él era muy clara, ya que un día incluso le vi llegar a escupir literalmente en el suelo a espaldas de una conserje, y luego llamarla diciéndole que, se había saltado un punto. También era un incompetente, ya que la mayoría de las veces que me ordenaba hacer algo, nos ensarzábamos en disputas porque realmente se equivocaba. También llegó y pasó el cumpleaños de mi mujer, y ese día, el día en que se suponía que íbamos a estar en el campo de flores más grande del mundo, yo estaba haciendo horas extras por exigencia de Randall. Cuando volví a casa, mi mujer y yo disfrutamos de una deliciosa comida casera que le preparé, pero no fue lo mismo. Verla irse a la cama aquella noche decepcionada me dio la motivación extra que necesitaba para vengarme. Pero verás, la necesidad de vengarme de Randall se hizo aún más fuerte, porque una tarde, mientras terminaba el mantenimiento del sistema, oí por casualidad una conversación entre Randall y uno de los ejecutivos, el señor Thompson. Estaban en el despacho de Randall y la puerta estaba ligeramente abierta. Sabía que escuchar a escondidas no era exactamente ético, pero la atención en la oficina me había impulsado a buscar cualquier información que pudiera explicar el comportamiento de Randall. Mira a Thompson, no soporto a ese informático. John siempre está metiendo las narices donde no le llaman. Cree que lo sabe todo. Sentí una oleada de ira, pero me obligué a guardar silencio y escuchar. La respuesta de Thompson fue, John es bueno en lo que hace, Randall. Lleva más de una década en la empresa. Los sistemas funcionan bien gracias a él. Randall se burló, sin problemas. Puede ser, pero es un grano en el culo. Cada vez que tomo una decisión, está ahí cuestionándola y actuando como si supiera más. No necesito que un técnico me diga cómo tengo que hacer las cosas. Thompson suspiró. Solo intenta hacer su trabajo. El departamento de informática es crucial y John siempre ha sido meticuloso. Si está cuestionando algo quizá valga la pena considerarlo. El tono de Randall se volvió más agresivo. No, Thompson, no lo entiendes. Socava mi autoridad. Es demasiado curioso para su propio bien. Siempre indagando, siempre haciendo preguntas. No me fío de él. Hubo un breve silencio antes de que Thompson volviera a hablar. ¿Qué quieres hacer al respecto entonces? Encontraré la manera. Todo el mundo tiene esqueletos en el armario. Es solo cuestión de tiempo que encuentre el suyo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Randall no solo era un pésimo gestor, sino que buscaba activamente deshacerse de mí. Me alejé de la puerta, con la mente a mil por hora. Mientras volvía a mi mesa, no pude evitar pensar en las palabras de Randall. Su aversión hacia mí no era solo por mi trabajo, era personal. Me veía como una amenaza y eso le hacía peligroso. Ya estaba planeando cómo vengarme de él, pero esto me hizo estar aún más seguro de lo que tenía que hacer. Volví a casa con mi mujer para contarle lo que había oído, y no se escandalizó. Ella también estaba de acuerdo con Iafaf Rando. Le dije que tenía que llegar a Randall antes de que él llegara a mí, así que me puse manos a la obra. Decidí utilizar mis conocimientos de informática y mis contactos en las altas esferas de la empresa para desenmascararle. Sabía que debía tener cuidado. Randall era poderoso y si daba un paso en falso me costaría el puesto. Pasé los días siguientes en guardia. Mis sesiones nocturnas de búsqueda en archivos y correos electrónicos adquirieron una nueva urgencia. Si Randall me estaba apuntando, tenía que ir un paso por delante. Mi puesto en ti me daba acceso a mucha información. Sabía dónde buscar y cómo encontrar lo que necesitaba sin levantar sospechas. En los días siguientes empecé a indagar en su historia. Mis interacciones con Randall fueron mínimas y me aseguré de documentarlo todo cuidadosamente. Revisé todo lo que pudiera darme una pista sobre quién era en realidad. Una cosa de él que realmente llamó la atención de todos en la empresa fue su comportamiento con las empleadas. A menudo traspasaba los límites con bromas inapropiadas y cumplidos no solicitados que hacían que muchas se sintieran incómodas. Tenía la costumbre de quedarse demasiado tiempo en su espacio personal. Las incomodaba visiblemente. No era tan evidente como para considerarlo acoso, pero era inquietante. Aquella noche me senté en mi despacho poco iluminado. El resplandor de la pantalla del ordenador me quemaba los ojos de tanto estar allí sentada. Había sido otro largo día de trabajo lleno de las frustraciones habituales desde que el señor Randall se hizo cargo. Mi mujer hacía tiempo que se había ido a la cama y podía oír el débil zumbido de lavavajillas de fondo. Estaba decidido a encontrar algo que pudiera hacer que Randall dimitiera. Me había pasado las últimas horas indagando en su huella digital, pero hasta el momento no había encontrado nada que pudiera utilizar para acusarle. Pero entonces me fijé en un pequeño detalle que había pasado por alto la primera vez, una referencia a una auditoría externa de su anterior trabajo. Parecía irrelevante, pero había algo que me llamaba la atención. La auditoría se mencionaba en una sola línea dentro de un documento más amplio sobre traslados de empleados. Estaba fechada unos meses antes de que Randall se incorporara a nuestra empresa. Anoté el número de referencia de la auditoría y decidí dejarlo por hoy. Al apagar el ordenador, me invadió una sensación de derrota. Quizás solo era una persona difícil y no había nada más. Me metí en la cama e intenté no molestar a mi mujer. Hablaba en voz baja mientras dormía. Estuve dando vueltas en la cama hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente me desperté cuando empezaba a salir el sol. Mientras estaba tumbado, empecé a pensar cada vez más en Randall, la referencia a la auditoría. ¿Por qué lo había descartado tan rápidamente? Tenía que haber algo más. Salté de la cama y me apresuré a ir a mi despacho. El corazón me latía con fuerza. Arranqué el ordenador, accedí de nuevo a la base de datos y encontré rápidamente el número de referencia. Utilicé mis habilidades informáticas para saltarme los protocolos de acceso estándar y profundicé en los registros de los anteriores empleadores de Randall. El informe de auditoría estaba enterrado en lo más profundo de los archivos de la empresa, pero por fin lo encontré. Mientras leía el documento, mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba leyendo. La auditoría había detectado lagunas en los registros financieros relacionadas específicamente con una cadena de grandes retiradas inexplicables. El nombre de Randall se mencionaba varias veces en relación con estas discrepancias. Estaba claro que los auditores habían sospechado malversación, pero no había pruebas suficientes para emprender acciones legales. En su lugar, la empresa había optado por un acuerdo discreto y había permitido que Randall dimitiera. Sentí una oleada de adrenalina. Era el momento, pero necesitaba más detalles. Seguí investigando, comparando las fechas y las cantidades del informe de auditoría con el historial de correo electrónico de Randall. Me llevó horas, pero al final encontré una serie de correos electrónicos encriptados que se habían enviado a una cuenta externa. Se enviaron a través de varios servidores para ocultar de donde procedían originalmente, pero tenía suficientes conocimientos para rastrearlos. El correo electrónico con el que se comunicaba tenía un dominio sorprendente. Pertenecía a un restaurante de comida rápida. Fruncí el seño preguntándome por qué Randall se comunicaría con alguien de un local de comida rápida. Profundicé en los intercambios de correos electrónicos. Estaban encriptados, pero tras un poco de esfuerzo conseguí descifrarlos. Los correos eran breves y hablaban de diversas cantidades de dinero y calendarios de pago. Decidí buscar la dirección de correo electrónico y descubrí que pertenecía a un empleado llamado Marquez que trabajaba en el restaurante de comida rápida. No tenía sentido. ¿Por qué iba Randall a enviar dinero a este tipo? Al investigar los antecedentes de Marquez, descubrí que era un empleado de bajo nivel sin conexión aparente con Randall ni con el mundo empresarial. Algo no cuadraba. ¿Por qué un alto ejecutivo como Randall iba a tratar con un trabajador de comida rápida? Decidí investigar los perfiles de Marquez en las redes sociales y su presencia en Internet. Me llevó algún tiempo, pero al final encontré una conexión. Marquez era amigo de un conocido traficante de sustancias. Esto significaba que Marquez era probablemente el intermediario de Randall y Rico. Investigué más a fondo y crucé referencias con las fechas y las cantidades mencionadas en el informe de auditoría. Quedó claro que Randall había estado malversando fondos de la empresa para pagar su deuda con Rico. Las cantidades coincidían con las discrepancias encontradas en la auditoría y confirmaron mis sospechas. Me senté y mi mente se agitó. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Y había metido su turbia operación en nuestra empresa. Sabía que tenía que actuar con rapidez y cuidado. Recopilé todas las pruebas que había encontrado. El informe de auditoría, los correos electrónicos encriptados y los registros financieros. Mi investigación sobre el pasado de Randall no se detuvo ahí. Mientras seguía buscando, me topé con otro archivo sellado de recursos humanos de su anterior trabajo. Me costó un poco de esfuerzo acceder a él, pero al final conseguí atravesar los protocolos de seguridad. Lo que encontré fue impactante. Randall había sido acusado de conducta indecente con una empleada. Los detalles eran inquietantes. La empleada había presentado una denuncia y se había llevado a cabo una investigación interna. El caso era sólido, pero Randall había utilizado sus contactos y la empresa intentaba evitar un escándalo. Basándose en el expediente, decidieron resolver el asunto discretamente. Randall dimitió con el pretexto de buscar otras oportunidades. Tenía más que suficiente para acabar con él. Escribí un correo electrónico anónimo añadiendo todo lo que encontré. Incluí el informe de auditoría como archivo adjunto e hice referencia a los correos electrónicos encriptados, los registros financieros y el archivo de recursos humanos de su anterior trabajo. El correo electrónico era muy objetivo y directo, pero no dejaba lugar a dudas sobre la verdad. De Randall, programé el envío del correo electrónico a todos los empleados de la empresa. Incluí a la junta directiva e incluso a las principales partes interesadas. Lo envié a primera hora de la mañana siguiente para asegurarme de que fuera lo primero que vieran todos al empezar el día. Esa noche apenas dormí. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que lo que estaba haciendo podía tener graves repercusiones, pero también sabía que era lo correcto. Había que detener a Randall. A la mañana siguiente, la oficina estaba alborotada. Había murmullos y expresiones de sorpresa por todas partes. Los empleados se reunían en pequeños grupos y cotilleaban sobre el bombazo que le habían soltado al señor Randall. Me dirigí a la sala de descanso e intenté mantener una expresión neutra a pesar de la satisfacción que bullía en mi interior. ¿Te has enterado de lo de Randall? Preguntó Susan, una de las integrantes del equipo de marketing, mientras me servía una taza de café. Enarqué una ceja, sorprendida. No, ¿qué ha pasado? Se inclinó hacia mí y bajó la voz como si me estuviera contando un oscuro secreto. Alguien envió un correo electrónico anónimo a toda la empresa denunciando a Randall por malversación de fondos y conducta inapropiada con una empleada en su último trabajo. ¿Te lo puedes creer? Abrí los ojos, haciendo todo lo posible para parecer sorprendida. Es increíble. Sabía que era duro, pero nunca imaginé algo así. Paul, otro compañero de finanzas, se había unido a nosotros negando con la cabeza. Todo es cierto. Recursos humanos y el equipo jurídico ya se están encargando de ello. Le han escoltado fuera del edificio esta mañana. ¿Tan rápido? Respondí, tratando de sonar genuinamente sorprendido. Supongo que las pruebas deben ser bastante condenatorias. Susan asintió. Al parecer, el correo electrónico incluía informes de auditoría y correos electrónicos que demostraban que estaba robando dinero de la empresa para pagar a algún traficante de sustancias. Tomé un sorbo de mi café. Definitivamente es mucho que asimilar. Solo espero que la empresa pueda recuperarse de esto. Yo también, dijo Paul. Quiero decir que quizá esto sea un punto de inflexión para nosotros. El consejo anunció una investigación interna para asegurarse de que no volviera a ocurrir nada parecido. Había salvado mi trabajo y asegurado mis vacaciones. Estaba en lo más alto y me sentía victorioso. Y ahora que Randall se había ido y había un nuevo jefe, pude conseguir que me aprobaran las vacaciones de mis sueños. Tuvieron que pasar unos meses hasta que la siguiente plaza estuvo disponible, pero cuando lo estuvo, mi mujer y yo por fin subimos al avión rumbo a Dubái. No podía evitar la sensación de satisfacción. Mi mujer me apretó la mano y sus ojos brillaban de emoción. Era una mirada que no había visto en mucho tiempo. Era una mezcla de alivio y felicidad. Este viaje lo era todo para nosotros y por fin se estaba haciendo realidad. El complejo era aún más bonito de lo que habíamos imaginado y el jardín milagroso hizo llorar a mi mujer de lo precioso que era. Cada momento parecía un sueño, un merecido descanso del caos de los últimos meses.